hola buenos días buenas tardes buenas noches donde estés con quien estés aquí está tu amigo vicente jose y hoy es un inmenso vamos a hacer una un trío vamos a hacer un trío está invitado ángel monagas y el ex julio montoya ex diputado es primero justicia pero no pero es un nuevo tiempo ex del más ex diputado es candidato es peluquero sencillo vamos a empezar por ahí con nuestro pana amigo llegando por el momento de llegar pero que llegue un motor digo yo vicente acomodate la cabeza que sólo se te ve la frente el imperio en la piscina del hotel y bueno estás comiendo moluscos te gusta el producto me gusta el marisco el moluco poco pero lo que pasa es que tú vas con la doble intención ya te estás metiendo con caprile ya te estoy metiendo con caprile después dicen que después nos caen a piñetilla mío lo que más me gusta déjame echarme para atrás que él termina diciendo o somos locos o son maricos así lo dijo así lo dijo así lo dijo lo hizo lo que más bien yo te voy a decir algo yo más bien caprile pensé que traía más mejor discurso y fíjate que la posición no tiene discurso hermano creo creo sin temor a equivocarme que creo que el que está más serio en su discurso es rosa y todavía no se lanzaba no lo que pasa es que yo creo te voy a decir a que yo creo que caprile está tratando de hablar de conectarse con otro público no tomado en cuenta por los partidos políticos está explorando ahí está julio montoya conéctate con julio que ya está ahí julio vamos a ver si viene con pelucos y pelucas ya lo invité vamos a ver si sale por ahí ahora julio montoya está en la oscuridad él siempre anda en la oscuridad ahora porque lo veo lo veo tiene luz tiene luz eh que feo pero regañado le dijeron julio deja de estar en ese patio tan feo oscura y que la luna ahora habla de la luna eh de peluca de molucos de madarisco de pulpo de paella lo que lo que falta es ver a julio como el padre palma mi pueblo es obvio que no se compone vicente no se compone vicente bueno primero escuche yo me puse la chaqueta de chile porque julio siempre andaba con la única camisa de chile ya como que se la mandaron a cambio no todavía la uso primero un abrazo de poderlos escuchar y ver la verdad que los extraño mucho pero aquí estoy en este paredón que no es nada fácil estar con en separado es jodido pero con ustedes dos juntos es peor pero aquí vamos a darle una vez estábamos un ángel bonagas y yo conversando y llegó un abogado amigo de nosotros se llama manuí ramírez muy iba pasando se devolvió y dijo que yo soy amigo de ustedes cuyo acúdose si supieran una cosa que yo yo voy a felicitar a julio y te voy a decir porque lo voy a felicitar porque los políticos tienen que actualizarse los políticos tienen que hacer empatía con las grandes mayoría y yo siento no sé si me equivoco que julio está tratando de hablarle a un público que está excluido de la política o sea no le podemos seguir hablando los políticos no le pueden seguir hablando a la gente que si socialismo que si comunismo ese radicalismo yo creo que también saca los políticos del discurso diario y la gente habla diario de que habla diario de esos temas de las mujeres del problema de la homosexualidad del problema de los transformistas lo que dijo julio ciertamente que que si llega un tran a meterse en un baño donde está una mujer es una cosa esos son los temas que está errado moraga pues que nadie ha dicho que va a haber un que ellos van a entrar están hablando de un baño especial para ellos y ahí se notó que julio montoya es homofóbico bueno primero agradecerle que podamos hablar yo soy periodista también y los los encabezados de esas noticias no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo comenté yo veía encabezados que decían julio está montando un movimiento contra los tran y contra el aborto yo no estoy montando un movimiento contra nadie estoy montando un movimiento a favor de la familia yo respeto a la comunidad lgtb y yo creo que algunos planteamientos de algunos voceros lgtb afectan a esa comunidad yo lo que he dicho es que los derechos de uno llegan hasta que afectan a los de los otros así es sencillo yo creo que primero que hay que ser tolerante porque llaman intolerante a quien habla de esto pero es que a ellos a muchos de ellos no les gusta que uno hable de esto y si ellos están haciendo un planteamiento político un planteamiento de ley bueno vamos a discutirlo vamos a discutirlo porque por ejemplo si a mí me hablan de que ellos tienen derecho a casarse a mis dos hermanos y amigos yo digo sí porque porque bueno ellos si se si se emparejan tienen derecho a heredar a todo lo que da la institución civil del matrimonio pero si me dicen quiero adoptar yo digo que no porque ahí digo los derechos de ellos bien pero el derecho de ese niño yo tengo que proteger por eso que digo que los derechos de todo el mundo llegan hasta que afecto lo de los otros yo no tengo tú me dices que existan siete distintos baños porque hay más orientaciones cada vez hay más orientaciones está bien que existan las orientaciones pero es que ya nosotros hemos visto vicente en venezuela eventos que no hablan de ese preservación y a mí eso me parece muy secundario yo creo que el tema aquí es de fondo es de tolerancia como dice el papa francisco es con amor con afecto pero con firmeza yo lo que estoy planteando desde la perspectiva de laico que que empiezan a atacarme no que tú no has sido en tu vida coherente que te has divorciado que ha sido mujeriego que equis cosa bueno cuál es que yo no estoy planteando esto desde la santidad yo no pretendo ser santo no pretendo emular la vida de los santos que hola fuese así lo que estoy haciendo es un planteamiento que debemos discutir porque yo les voy a enviar pero la resolución del ministerio me está cambiando el discurso porque eso no lo estoy cambiando escucha mira mucha gente lo vio así como no lo que yo digo es un movimiento de la familia está tocando al papa que el vaticano es un desastre dice vicente que el vaticano es un desastre si bueno yo no yo no creo que el vaticano sea un desastre el vaticano está conformado por hombres y mujeres y que lance la primera piedra el que esté libre de pecado en todas las instituciones hay buenos y malos en los apóstoles escrito había un traidor que se vendió por dinero es decir es que no estamos hablando del cielo en la tierra estamos hablando de hombres que trabajan por una posición de fe y yo no soy quien va a defender eso eso no es mi eso no es lo que yo estoy hablando lo que yo estoy diciendo es que vamos a discutir esto es si yo tiro una piedra vamos a discutir la lo que ellos no pueden pretender es que ellos hagan un planteamiento y nadie responda o nadie participa en el debate e incluso que yo no soy puritano ustedes dos me conocen desde niño yo no soy puritano pero cuando hablan el tema del aborto o sea yo hago la propuesta puede haber una contrapropuesta cuál es el pecado cuál es el pecado que la gente haga un planteamiento ante una propuesta yo te decía hoy los ataques es por mi vida personal yo no soy santo y he sido santo tengo hijos en dos mujeres pero yo lo que no yo yo lucho es porque tengamos un modelo de familia distinto bueno lo he aprendido con dureza y este es un tema que quiero discutir pero que me pongan transfóbico etcétera si es para descalificar el debate yo no le voy a parar yo les anuncio que yo voy a dar este debate el problema es que el que se mete a política tal como yo la veo y ya me voy a parar la política no se puede hacer no es para cobarde hermano aquí todo el mundo hace cálculo no voy a hablar a defender una política por ejemplo de lvte de lte y no porque creen en eso sino por voto porque hay hay un grupo de votos o voy a defender el feminismo en rasgos de todo tipo el feminismo hermoso pero así como es hermoso también tiene unos colores muy difíciles de aceptar entonces yo no voy a oír ese debate vamos a dar el debate tiene costo político entonces yo me pongo pragmático bueno me meteré en problemas con el 20 por ciento y el 80 por ciento que es lo que creen en lo que yo creo discutirán conmigo entonces pero yo creo que yo voy a dar este debate pero donde debo darlo en la calle con la gente pero lo que no voy a permitir es que intenten descalizar fíjate yo analicé lo que yo con la peluca y todo esto yo sabía lo que estaba haciendo evidentemente ustedes saben que yo sabía lo que iba a generar pero yo quería llegar al llegadero siempre que yo me puse a analizar los titulares que decían julio montoya propone un movimiento contra los trans y contra los abortistas julio montoya es un tranfóbico que me genera una discusión contra el movimiento de ltv chicos yo les voy a decir algo yo creo que lo que yo estoy haciendo ayuda más a de ltv que el silencio cómplice porque si el movimiento gay en venezuela nos hace una propuesta yo quiero casarme tengo el derecho civil de heredar tengo el derecho civil de compartir una relación chico yo digo como el papa pero y por qué no haber tolerancia con eso si ellos me dicen yo creo que me persiguen en las escuelas creo que no me dan espacio en la educación pública vamos a discutirlo usted sabe que yo dirijo el movimiento de autismo en venezuela que es una lucha muy dura pero vamos a ponernos de acuerdo a la agenda es lo único que estoy pidiendo es lo único yo te entiendo yo te entiendo porque fíjate en los medios por lo menos en el medio que yo dirijo lo que yo dije fue polémica si lo sé como titularon la mayoría de los medios pero fíjate hay un principio cristiano que yo lo he oído en todas las iglesias cristianas y en el mundo católico hay que combatir el pecado y hay que amar al pecador si señor si yo y en la verdad uno católico hay que hablaron y hay que guardar un término a la ui y aquí los homosexuales pueden adoptar y en este momento el gobernador de sagu장 acaba de propulgar algo con lo que yo estoy de acuerdo ¿cómo le vamos a permitir a un niño de 8 años un niño menor de edad que él decida a qué sexo pertenece yo creo que esto hay que alertarlo hay que alertarlo porque si tú le permites eso a un niño bueno, vamos a dejarlo fumar vamos a dejarlo consumir alcohol estamos llegando a los extremos estoy de acuerdo yo analicé, revisé consulté el discurso de Montoya y para mí fue homocóbico pero dijo algo muy bueno Montoya y lo está repitiendo que es la familia y el gran problema que ha tenido la sociedad porque la primera base de la sociedad es la familia es que la familia se divorciaron de los hijos las redes están enredando a los hijos antes, y Julio sabe, tú también sabes mis padres no más que hacían así y yo de una vez me quedaba callado tú haces eso hoy en día y te llevan para la luna hablando allá en Venezuela te demandan pero es que no hay el respeto tú te pones a conversar con tus hijos uno, hay padres que el hijo le dice papi, a mí me gusta un hombre entonces de una vez lo golpean ¿qué tal? ese muchacho ya perdió la confianza con el padre entonces primero tiene que empezar a reeducar a reeducar al ciudadano a reeducar a la familia y a reeducar el programa educativo yo creo interpretar a Julio cuando él dice esto o sea, los derechos los tenemos todos los tienen los homosexuales y los tenemos los heterosexuales o sea, yo no le puedo aceptar a un homosexual que desfile en hilos dentales delante de mis hijos claro si me permiten miren yo estuve revisando el nuevo módulo de educación para la educación inicial en Venezuela y establece la obligatoriedad en el jardín de infancia de poner una esquina con ropa femenina y masculina y permitir que el niño escoja la que él quiere escoger chicos ¿de qué estamos hablando hermano? yo también tengo que direccionar la educación de mis hijos que él decida cuando es adulto lo que quiera hacer pero yo no puedo inducirlo hermano ahora pero no es un poco machista criticar al hombre que se ponga un hilo dental y el hilo dental lo utilizan tanto hombres como mujeres él lo puede usar cuantas veces le dé la gana Vicente lo que no tiene lo que no tiene razón de ser es que lo haga en una calle libremente hermano ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no hermano? porque los que estamos de los productos no tienen un momento pero ¿por qué la mujer sí puede salir con las tetas y con el hilo dental y el hombre no? no se sienta mal también está mal no chicos hermano es que hay leyes que le prohíben a las mujeres andar en tetas y desnudas en la calle Vicente no es cierto que lo pueden hacer lo hacen en las redes lo hacen en un poco caso como lo hacen los homosexuales igualitos yo lo que me opongo hermano es que los derechos de unos terminan cuando comienzan los de los otros Vicente yo no estoy pidiendo nada discúlpame pero bueno son ideales yo te respeto la tuya y tú eres un hombre muy educado también igual que Monaga que respeta la opinión de los demás pero en Miami y en Europa hasta aquí hay playas nudistas y nadie dice nada y pasa por encima yo tengo unos amigos que se colocaron de playas y se consideraron eso ya va un momento pero en Venezuela hay normas para eso que una mujer ande de hilo dentado o sea entonces cuando van a la playa o a la piscina van presas porque están en la piscina con hilo dental pregunto no no estás hablando de escenarios distintos o sea vamos a o sea si tú vas y yo llegando al gallego para no molestar a más nadie me van a disculpar yo llego al gallego y me consigo Monaga bañándose con hilo dental no hay problema no hay problema pero cuál es el problema este es un sitio apropiado para ejercer esa función ahora el problema es que tú no puedes ir a hilo dental por ejemplo para la iglesia o no puedes ir desnudo caminando por el centro de Maracaibo es distinto tú puedes andar desnudo en tu casa en tu patio en una fiesta en una fiesta de nudistas en una piscina privada nadie te lo prohíbe pero lo que no lo puedes hacer es en la plaza Bolívar hermano en Venezuela son cosas y yo no pretendo discutir aquí el tema de la moral no porque el moral es como la ética la moral musulmana no es igual a la cristiana así es yo no quiero discutir porque es hilo a la teoría griega de la ética por eso que hoy estoy estudiando un diplomado de bioética no lo dije de agratio porque intento interpretar hasta donde la biología puede llegar en la vida en la procreación en todas estas cosas esa es la modernidad y yo creo que quien ejerce política o cualquier función debe meterse coincido con Monagas en la modernidad que hay temas modernos que no tienen que ver con la economía con las otras que es el salario el hambre seguirá siendo en una agenda pero hay otras mujeres hay otras agendas de la modernidad entonces yo lo que quiero es que el movimiento LGTB y estoy intentando hablar con ellos en mi programa que hago yo de donde sacaron la cosa en las noches que se llama conversando en la noche yo lo que pretendo es que ellos si quieren tolerancia tienen que ser tolerantes tienen que escuchar la otra posición no puede ser que ¿sabes por qué le tienen miedo muchos políticos y gente a meterse en este tema porque ellos son muy organizados y apenas se alguien entran todos pero eso es un chantaje eso es un chantaje Montoya también hay que decir esto yo quisiera que todos los políticos homosexuales salieran del clóset ¿por qué no lo hacen? hay muchos políticos homosexuales que no salen del clóset son los primeros pero ya va somos actuales Montoya dame un yo no tengo el derecho Vicente vos no te compones ese no es el punto el punto no es decir que este es homosexual lo que estoy diciendo ¿cuál es el problema? que salgan o no salgan a decir yo amo yo estoy enamorado de Julio Montoya ¿cuál es el problema que lo diga? yo felicito a Montoya porque tenemos que dejar de ser hipócritas y vamos a decir y vamos a decir las cosas como las sentimos y como las creemos y si hay una razón mejor que la mía que la haya y me convence me convence ahora yo le voy a preguntar a ustedes dos ¿cuál es el problema de que salgan y no están en la plaza varal o que se casen dos homosexuales en la plaza varal entonces el matrimonio no sirve si se casan ninguno ninguno a mí me preguntan y yo no tengo problemas con el matrimonio homosexual ya yo te lo digo pero ya va te estás contradiciendo porque se no tiene problemas con el matrimonio homosexual pero tienes problemas que en el paseo ciencia camine no, no, no yo te estoy diciendo y te lo reafirmo yo creo en los derechos de todo el mundo hasta que es violente en los derechos de los demás por eso es que no creo en el en poder agarrar unos niños y hacerlos mis hijos y no le di a la oportunidad a mis hijos de tener el concepto tradicional de familia que es el que yo defiendo ahora claro tú te vas a hacer tú para hablarle disculpa un momentico Monaga por cierto Monaga se te oye lejos el teléfono pero te pregunto ¿cómo haces tú con este discurso de que vas a defender a la familia y te consigues que en la familia hay tres homosexuales le vas a decir estos tres se van Monaga te lo dijo Vicente yo yo no soy nadie para juzgar a nadie yo tengo que amar yo tengo que amar a un familiar homosexual para mí no está corrompida hermano no hermano yo no yo no hermano la homosexualidad cuando Carlos Magno era normal la homosexualidad en la cultura griega era normal tenía una mujer y un y un concubino lo que lamentablemente la religión se metió y ha traído ese problema bueno es que ese es el tema del pecado y de la moral pero no quiero entrar ahí quiero entrar es el tema de los derechos yo quiero defender también los derechos de los ortodoxos yo también quiero defender el derecho de los dogmáticos de los que creen en la fe de los que no creen en la homosexualidad pero es que es el gran problema no te quiere meter pero te estás metiendo el gran problema de la aceptación o no de los homosexuales es un tema religioso que se metió en esta situación pero fíjate Vicente es que yo creo yo defiendo el derecho de los homosexuales yo no estoy de acuerdo que los discriminen yo no estoy de acuerdo que los nadie está discutiendo eso ese no es el asunto lo que estamos diciendo es vamos a discutir los derechos porque así como ellos reclaman derechos los heterosexuales también reclamamos derechos porque es un concepto que es la familia fíjate Vicente resulta, sucede y acontece que los mayores grados de infidelidad ocurren en el mundo homosexual tú sabías eso revisa las estadísticas los mayores índices de enfermedades sexuales ocurren en el mundo homosexual entonces esas cosas hay que discutirlas porque nosotros o sea vivimos bajo la fe cristiana y eso es una realidad ahora yo no estoy en contra de los homosexuales lo que estoy es por y eso coincido con Montoya legislar legislar para tener orden y principio en las relaciones familiares y quiero anunciar tiene que empezar el Vaticano tiene que empezar la iglesia católica no en Maracuyo en Maracuyo es la fea Vicente a mí no me interesa si hay curas homosexuales o pedófilos deben ser condenados pero conozco curas santos conozco pastores santos y pastores vagabundos conozco políticos buenos y políticos malos es decir que lanza la primera piedra es que ese no es el tema uno legisla es para todos no para las particularidades es para todos las reglas del juego los compañeros y seres humanos LGTB tienen que permitirme a mí discutir su propuesta es decir yo voy a aceptar una propuesta en bruto entonces yo te digo bueno y por qué no discutimos que todas las calles de Venezuela no terminan una rampa a pesar que hay gente que va en silla rueda o por qué no discutimos que no hay lenguaje de pictogramas en los parques en los cines a pesar que uno de cada 70 nacimientos es autista por qué no hay como en Estados Unidos uno llega a una esquina y empieza un pito porque hay sordos que en las aceras hay algo que es un relieve porque hay ciegos que seguían por ahí es decir la inclusión es una cosa mollejúa discutamos ahora ellos dirán bueno que se organicen tienen razón pero hay que discutir por ejemplo tú que eres político y defiendes la educación porque eres así hasta ahorita yo no lo he visto no puedo decir que Julio Montoya hizo esto pero muchos dicen porque la educación lo planteles la edificación y lo primero que hacen los políticos en campañas electorales pintan las paredes de propaganda electoral la pintan vota tal y vota yo sé por qué te ríes y vota por aquí y vota por allá esta es una contradicción entonces debe poner un paraíso a respetar esta zona y a respetar aquella ha cambiado ha cambiado un poco esa cultura a Vicente y a Julio les quiero anunciar estamos saliendo también por avilaradioonline.com desde Austin Texas y también Vicente se ríe cuando digo esto a Cúcar FM que es Azúcar FM en Lisboa Portugal para que sepan que también hay un público que nos está siguiendo pero tú te ríes porque en Portugués se dice así y el dueño de la emisora me ha dicho que tengo que decirlo así y después hacer la aclaratoria también salimos por nuestro canal de Ángel Monaga de Radio Radio World TV World de Mundo Radio World TV y en nuestra página web sale mañana a la mañana Radio World TV punto com sale todos los programas sería muy interesante hacer un trío los tres una vez a la semana o dos veces al mes se ve bien ya va pero en el lenguaje popular yo le pondría así en el lenguaje popular yo le pondría el nombre de una vez ni tan calvo ni con dos pelucas estoy de acuerdo cuenten conmigo me gustaría de todas maneras es un chinazo yo no voy a hacer un trío con vos coño entonces estás en contra de la homosexualidad te fijas con los de traición yo sí creo Vicente yo sí creo Vicente que tenemos que conversar mucho este tema en familia en familia hay que hablarlo yo creo que la homosexualidad es una realidad pero tiene que haber también una normativa mira yo no quiero poner de ejemplo Estados Unidos por eso es que tú aquí ves tantas cosas mira la cantidad de muertos en el mes de enero mataron más de 18 personas acá en Estados Unidos entonces yo no quiero un futuro o sea el futuro de Venezuela yo no quiero que sea el futuro no me gusta el actual pero no quiero tampoco que sea el futuro de lo que ha pasado en Estados Unidos claro aquí son más de 500 millones de habitantes y se puede interpretar lo que pasa que tú sabes que aquí me salen las letras al revés tienes que leer estos son los proyectos que estamos nosotros dando en la fundación de los derechos humanos de Saray Massa acá en todo Estados Unidos y el primer punto porque son 30 puntos de los derechos humanos y es que todos nacemos libres y ya para decirlo todos hemos nacido libres e iguales así es el primer punto lo que pasa hay dos cositas que quiero tocar y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo no es fácil hay que saber con quién no discutir pero con el buen sentido de la palabra hay que saber con quién dialogar sobre los temas de religión de sexualidad no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil es la eterna discusión del concepto de ética ni los griegos que fueron la sociedad del pensamiento después de más de 2000 años hemos podido resolver el tema de la ética es un tema de filosofía así es yo tengo un amigo yo tengo un amigo no voy a decir cómo se llama y no sé no voy a decir la nacionalidad que me dijo que leyó la biblia y a partir de ahora iba a ser vegano ¿por qué? porque una parte de la biblia dice no tentarás la carne entonces coño pero independientemente de mi ser ya no puedes discutir tú no puedes discutir con un millón que estos temas tan profundos claro no es otro tema y la teología es otro tema ¿no? pero yo todo lo resumo en algo tolerancia tenemos que tolerar nuestras diferencias tenemos que discutir nuestras diferencias el problema el problema es que te atacan cuando tú colocas una idea o te contrapones una idea es lo que yo digo cámbiate el discurso cámbiate el discurso no, no lo he cambiado no lo he cambiado no, hermano yo no voy a decir como te lo diría Galicia pero chico acéptalo pero no, no, no hermano lo que pasa es que se aplicó la regla de Noam Chomsky de manipulación mediática compañero el encabezado de la noticia en nada se refiere a lo que yo dije así es y eso es manipulación mediática y salió desde unos medios que apoyan esta cultura y eso no es democrático yo nunca dije que tenía un movimiento contra las personas trans nunca lo dije yo dije era que hago un movimiento a favor de la familia y cuál es mi pecado esa es mi posición que me la respeten hermano ellos exigen respeto yo pido el mío así de sencillo entonces yo creo que discutamos este tema lo que sí voy a hacer y lo digo públicamente es que para mí en este tema el silencio no es opción no es opción Julio hablando de bioética yo he leído algo de bioética porque yo fui profesor de filosofía del derecho 14 años y no me gusta hablar conceptualmente pero según todos los estudios de bioética que yo he visto uno en un millón uno en un millón nace más con cromosomas femeninos que masculinos uno en un millón eso es mentira de que la homosexualidad es un problema genético eso lo han vendido algunos sectores interesados pero eso es un tabú eso es un tabú que se cayó ese tabú ese tabú se cayó claro pero de la misma organización mundial de la salud ahora el hombre sí tiene derecho a decidir a escoger a preferir pero eso sí después que él sepa la verdad y que llegue a una mayoría de edad porque si eso no lo hacemos como dije al principio entonces un niño me va a decir que quiere consumir marihuana y lo voy a dejar o que quiere hacer cualquier consumir alcohol y lo voy a dejar entonces tenemos que ser éticos no solamente sino coherente coherente es que para eso hay el concepto de educación yo educo hermano educo no puedo dejar sino en la cavernícola es decir yo no puedo matar por hambre no puedo asesinar a alguien yo no puedo robar por hambre entonces hay algunos parámetros esas son excusas de la lourda que no yo robé porque estoy pasando hambre porque el gobierno claro evidentemente pero la educación te dice un niño de 5 años no es tan capacidad psicológica de tomar una decisión que tenga que ver con su sexualidad pero ya va un momentico hay padres que se arrechan porque el hijo homosexual pero no se arrechan cuando le dicen anda para la tienda y me compras una caja de cigarros anda con tu amiguito y me trajo una caja de cerveza y lo otro es que cuando nace un varón dicen esto es chiquitiquitiquitiquitiquito esto es para las mujeres claro esa es una cultura que también es negativa también es negativa claro así yo es parte del discurso de Julio Montt Bueno, pero tú insistes, dime dónde ¿Me obligas a decirte? Dime en qué parte Por ejemplo, yo lo dice No, porque yo no estoy de acuerdo Y es que hay razón Yo lo vuelvo a repetir Es que ese no se está discutiendo Que el hombre vaya a entrar a ese baño No, Vicente No, señor Eso no lo han clarificado, compañero Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Que allá en Venezuela No se haya tocado el tema ese Porque es que Acuérdate también que el chavismo Desde Chávez para acá Es una orgía que yo no entiendo Este tipo de orgía que no es político Sino otra cosa, ¿no? Pero en Venezuela, ¿qué puedes esperar tú De Venezuela hoy en día? Mira el discurso de Caprines ¿Eres moluco o eres Marisco? Pero tú sabes que eso lo dicen Los venezolanos desde niños Para describir dos posiciones Por favor Vicente ¿Eres moluco o eres Marisco? ¿Eres periodista o eres qué? No, eso no es verdad Eso no es verdad Yo lo que digo es que este es un debate Pero esto es un debate Hay que darlo ¿Tú crees que a mí me gusta Lo que pasó en el Zambil Que le cayeron a piña A un homosexual A un hombre Que se cree mujer Que entró a un baño ¿Tú crees que a mí me gusta eso? No, eso no le conviene Ni ese movimiento, hermano Tenemos que ponernos de acuerdo Hermanito Haremos el tercer baño Ahorita hay baños Para todos En los Estados Unidos Y un baño para mujeres y niños Y todo cambia de la puerta Al what the cross Eso lo hay ahora ¿No? Yo no estoy Para mí lo más importante No lo del baño Yo lo hice intencionalmente Para abordar un debate Para mí es importante Lo de la esquina del kinder ¿Ven? De la sala de primero Si ese sí es un problema Porque yo tengo el deber De educar a ese niño En su sexualidad Para que lo decida Adulto es otra cosa Pero el deber mío Es educarlo Hasta que él decida Si me nació hombre Bueno, yo lo llevo Le pongo ropa femenina Le pongo carrito Ya va, ya va Momentito, ya va Nacemos Hombres o varones O nacemos mujeres O sea Sí, sí, sí Eso es a lo que me refiero Recuérdate que Ninguno de los tres Somos expertos En la terminología De la sexualidad De este lenguaje Estamos Yo he tenido que Ahorita que estoy haciendo Un diplomado sobre Bioética Estoy investigando Esto no es un tema fácil Yo lo reconozco Porque insisto Un tema de derechos O de ética Cuando yo Haga Abordo un tema Donde la ética Y la moral Sean Parte de la discusión Ahí es donde digo Esto va a ser un vainero Va a ser un vainero Porque La percepción De un cristiano De la ética Y la moral No es la percepción De un ateo De un musulmán O de un judío Entonces Hay que tener La legislación Es para el punto medio ¿Cuál es el punto medio Donde ambos Podamos convivir? Porque la democracia No es para las mayorías Como normalmente creen La democracia Es para garantizar Que las minorías Tengan su espacio Dentro de la mayoría Esa es la verdad Para todos Pero la minoría No puede imponer Su criterio A la mayoría Por Dios Ni calvo Ni con dos pelucas Como usted Me gusta el nombre De ese programa Por cierto Vamos a hacer Aunque sea una vez al mes Una vez al mes Vamos a hacer ese análisis Vamos a hacerlo Yo los dejo Porque tengo visita En mi casa No, no, no Ya estamos terminando Y primero vos no estás en casa Vos estás arrimado Ya son las 8.37 Mira Pero todo esto empezó Todo esto empezó Por culpa de Candy Candy ¿De qué? Se colló el mundo Cuando salió Candy Candy Hasta Monagas Fue el nombre de Candy Candy Que Dios me lo bendiga Fíjate Fíjate este evento La peluca Tuvo 3 segundos Y el mensaje Tuvo 1 minuto 10 Y con la peluca Porque yo no entiendo Como el movimiento LGTB Se metió en el tema De la peluca Todavía no lo entiendo Porque yo lo que Pretendía decir Es que defender a la mujer No es tomar poses No es hacer un flyer El día de la mujer Yo tengo solidaridad activa Ustedes saben Una fundación que trabaja Y todos los días Yo tengo que trabajar Por llevarme un cuerpo O ceniza De un femicidio De una venezolana En América Latina Todos los días Hace poco rescatamos Hace poco rescatamos A tres paisanas En México En esclavitud sexual Tengo una confrontación Con el gobierno De Trinidad Rescatando mujeres En la isla de Taboga Ven Mientras hay tanto problema Entonces el debate No El día de la mujer No es para repartir flores Ni llevar a cenar A las mujeres Es la conmemoración De una lucha De una huelga De la lucha Por los derechos Yo lo que pretendía decir Todo el mundo aquí Tiene una peluca Y se la pone Para eso Entonces El mensaje Hablaba de la mujer Campesina Hablaba de la mujer Discapacidad Nunca hablé De nada De sexualidad Por eso que digo yo La manipulación De Chomsky Que me lo aprendí De memoria Las tesis De Noen Chomsky Que Ramonet Me la refresca De cada rato Y que el gobierno De Maduro y Chávez La aplicaron En Venezuela No puede ser Hoy la discusión Todavía escribe En el New York Times Hace tres días Todavía Es el único comunista Que escribe En el New York Times Sí Pero muchachos En el diario La verdad En el New York Times No escribe Qué pasa Bueno muchachos Dios me lo bendiga Saludos a todos Y feliz noche Dale un abrazo Abrazo Dios los bendiga Los extraño mucho Los extraño mucho Un abrazo a todos Un calvo Y dos pelucas Para la próxima Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo